Como parte de sus obligaciones para convertirse en un país pionero para erradicar la violencia contra los menores, Paraguay se alió con diversas organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Paraguay se convirtió en pionero gracias a la aprobación en septiembre de 2016 de la Ley de la Promoción del Buen Trato, que permitió introducir la penalización del castigo físico a menores en el Código Jurídico Nacional. En este sentido, el titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Ricardo González, afirmó. Por su par, el director nacional de Aldeas Infantiles SOS Paraguay, Olegario Olmedo, destacó que no basta solo con la legislación, sino que se precisa de más educación para atajar el problema. Creo que nuestro desafío está en desarrollar y detectar cómo hacemos para prevenir. Y dentro de esa prevención, nosotros en la organización creemos, consideramos también, que el mayor porcentaje tiene que tener tendencia de la educación. Desde UNICEF esperan que en el futuro Paraguay pueda convertirse en un ejemplo sobre la prevención de la violencia.